Estas a punto de ingresar Estas a punto de ingresar A la zona más bacán de la web Ray MC y Yossi La Loba Son los encargados de darte Toda la información de tus artistas Favoritos, entrevistas Y más, bienvenidos Esto es Flow Urbano 593 Flow Urbano 593 Que lo que estamos a rular Y empezó el verano Hola que tal, que tal mi gente Buenas tardes, buenas tardes Ya estamos ya por acá Comenzando hoy jueves Hoy jueves Otra programación más Aquí en Valdés 593 Quien le habla a tu amigo Ray MC Aquí en Flow Urbano 593 Y también gracias A nuestros oficiantes También Que estamos Estamos bien Ya tú sabes Mira el flow que tengo Mira el flow que tengo Mira el flow que tengo Belleza de flow Oiga En breve te vamos a dar Toda la información De nuestros oficiantes Y también Quiero saludar a mi productor También acá Director General El Loco Valdés Buenas tardes Valdés Señoras y señores Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Flow Urbano Estamos directamente Desde la urbe ecuatoriana Guayaquil, Ecuador Estamos desde 6 de marzo Entre Gómez Rendón y Brasil Primer piso alto Ex colegio López Domínguez Bienvenidos a todos ustedes Contra el viento y marea Con gripe, con fiebre Con tos y con todo Aquí estamos En tu programa Flow Flow Urbano Oiga Lo veo como Déjenme ver Algo falta aquí Lo veo como solitario Oiga Estoy solo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan solo? ¿Qué ha pasado? Oiga Le cuento Me escribieron por ahí La compañera colega Que está Que se encuentra conmigo Trabajando Y la loba Que dicen que La luz No la deja venir acá Que los carros son eléctricos La luz La luz No, a ver No lo entiendo La luz La energía La energía La energía eléctrica La energía eléctrica Porque dice Porque los buses Ahora son eléctricos Y no avanza Hasta acá La Guayaquil No tiene Dice que Cómo regresarse Después Yo le digo No, pues se queda Aquí en el canal Acá le hacemos No Saludos para la novita ¿Cómo dijo? Venga Que se queda aquí en el canal Que aquí le hacemos Le hacemos compañía Le hacemos compañía A él le hacemos compañía A la novita Saludos, saludos para la novita No puedo venir el día de hoy Así como La semana pasada También yo no pude venir Por unas cositas También que tú vas haciendo Pero aquí estamos Lo importante Es que aquí estamos Y estamos para darle información Estrenos musicales Y mucho más Claro que sí Oiga Le queda vacancísimo Ese buzo Que tiene puesto Usted que es blanco Le asienta muy bien El negro Uy Como se escuchó raro Está al lado Para eso Oiga Esto es Gracias, gracias A Mono Spring Que tiene su Su vestibeta Su Su flow Este es Que ha lanzado ya Al mercado Skin Warrior Mi gente En buzo Camisa Vaso Ya sabe Tiene que ponerte el flow Para estar bien bacano Mono Screen Es subliminado Ustedes has estampado Lo que tú quieras Mi pana En camisa Gorras Llaveros En zapatos También En todo lo que Tú quieres Las ideas Te las plasmas En todo El flow Lo que tú quieras Camisa Buso Playera Vaso Llaveros Y mucho más Solamente Tienes que Llamar Si quieres Vestirte con este flow De nosotros Que ya va a salir a la moda Ya está saliendo a la moda Y si tú no tienes Tú no tienes Esta marca Skin Warrior No estás en nada Aquí te dejo el número Para que puedas ya Solicitar Las camisas Las prendas De Skin Warrior Donde también tenemos Gorras Busos Camisas Llaveros Y también Aquí tenemos el número Aquí está el número Aquí está el número 0960 712418 Ya el número El número es así Yo lo digo Yo lo digo 0960 712418 Para que usted se vea así A la moda Para que vista bien Con una camiseta fresquita Ahí está Skin Warrior Es tu elección Skin Warrior Es la prenda de vestir Que te pone en onda La prenda que te pone Con ese flow Que tú necesitas tener Pues Skin Warrior Te lo ofrece Así que póngase las pinas Mono Screen Es verdad Mono Screen Te pone en onda Que lanzó su ropa Ya su estilo Skin Warrior Es la marca Que sacó Con el fin Así que ya sabes Víjate con flow Hay distintos colores Blanco Rosa En todo El color que usted quiera Ya sabes Skin Warrior Es la marca Que está dando duro Ya tú sabes Claro que sí Oiga El día de hoy Tenemos artistas invitados También Bueno Ya mismo me comenta El artista Coménteme de los estrenos ¿Tiene algo nuevo Esta semana? Claro Tenemos un tema Richie que el día de ayer Se estrenó Del Lío Choco Del Lío Choco Se estrenó También tenemos El video oficial Que es Cerveza El video cerveza Así se llama Cerveza Cerveza Cuando venga Del Lío Choco Tiene que venir con la cerveza Para estrenar Ese tema Claro Tiene que estar por acá Y también estamos Con estrenos Musicales Estalitos Ecuatorianos También está Mi pana Como es El Hombriel Que está sacando Un nuevo tema Con el artista Quiteño Llamado Chris Chris Esto se va a lanzar El día lunes Ya sale la primicia Pero nosotros Aquí vamos a tener Un pequeño Un pequeño Extracto de eso Así que estar pendientes A las redes sociales De Flow Urbano En Flow Urbano En Facebook Estamos con Flow Urbano 593 En Instagram Arroba Flow Punto Urbano 593 En TikTok También estamos Flow Urbano 593 No te puedes perder Nada Así que ahí Subimos Información Estrenos musicales Noticias Y mucho Y mucho De más Así que Pilas Y también Estamos siendo Transmitidos Por la mega La radio Que está de moda Así que vamos Descarga la aplicación Le cuento Este Valdés Que ya Tenemos Tenemos nueva La aplicación Está actualizada Tiene noticias Tiene videos Tiene para chat Tiene Tiene un pool De cosas Para decir Que también Videos musicales En vivo Aquí lo cojo Y en esa página No es por hacerlo Quedar mal Pero yo sé Que usted es Pilar En esa página Ya está Que el programa Flow Urbano Lo transmitimos En vivo Y en directo Los jueves Y los viernes A través del canal Valdés 593 Ya está eso En pantalla Ahí en la mega En la mega Cube ¿Verdad? Claro Claro Yo pensé que me iba a decir No la verdad Todavía no lo he puesto Pero bueno Yo sabía que usted Es un hombre Inteligente Y pila Eso está puesto Ya ahí En el canal Así que ya está Ya está Así que vamos A descargar la aplicación En la Play Store Y si ya tienes La aplicación Sencillo Este Átate directamente En la Play Store Como la mega Cube FM Ahí te sale Nomás Si ya la tienes La aplicación Te sale Actualizar Tú nomás Le das Actualizar Y listo Totalmente Grate Así que vamos Ya Descárgate Ya La aplicación Y también Nosotros vamos A estar Recalones Este vale Recalones Vamos a estar Porque Mono Screen Te pone Con flow Y con verdadera Nota Ya tú sabes Como es Aquí en Flow Urbano Así que dale A compartir Vamos a darle A compartir Déjame también Tus saludos Comentarios En la cajita de comentarios Déjame tus saludos Y peticiones musicales Vale Aquí están Los saludos Ya se hacen presentes Como siempre Usted sabe Gente que apoya El talento nacional Gente que apoya Los programas urbanos Gente que apoya Estos medios de comunicaciones En este caso digital Saludos para Carlos Mera Usted sabe Quien es Carlos Mera Nuestro querido amigo El Matador Carlos El Matador El mejor productor Que tiene el Ecuador El mejor productor audiovisual Que tiene el Ecuador En cuanto a producción De videoclips En producción De comerciales En producción De un sinnúmero De cosas Llámelo a Carlos El Matador Que él es el hombre Del día de hoy Así que póngase las pilas Oye también Póngase las pilas El podcast De Killer Beauty Oiga sí Ya está Está Candela Vio el de Manny Está bomba Sí Se dijeron muchas cosas Que bueno Yo ya lo sabía Todo lo que se dijo En ese podcast Estuvo increíble Se dijo la verdad En realidad Pero para los que no sabían Eso fue una sensación Eso fue un boom A mí me gustó Estuvo súper bacán Un podcast a la altura Del artista Que se entrevistó En este caso Don Manny Y el presente El entrevistador Como no Carlitos El Matador Mi Paneta Súper buen podcast Bien recomendado Para todo aquel Que quiera conocer Del talento nacional Que quiera saber De la historia De los artistas Del Ecuador Ese es el podcast Indicado Para que usted Se entere de todo Como debe de ser Como fue Y como sigue siendo Y será Oiga y también Nosotros debemos Estar por ahí En el podcast Así que Pero primero A Valdez Vaya usted primero Primero a Valdez No ya en todo caso Hagamos Hagamos una cosa A ver dígame El día que va usted Va usted primero Usted graba Todo primerito Yo veo como es la movida Para no asustarme Para no me coja Como novato Y de ahí voy yo ¿Qué le parece? Hagamos ese trato Y vamos Bueno, bueno Vamos a hacerlo Para que usted vaya Ya Para que usted vaya Y también esté en el podcast Eso no garantiza Usted también tiene Harta historia Historia musical Bastante Hay una historia Bien bonita Que cuando se grabó El tema El video De Don't Stop De los ¿Cómo se llama esto? De los Star Tools Qué bestia para repletar Ese lugar donde estábamos Trabajando De artistas De cantantes De modelos Y toda la gente ¿No se recuerda del tema? ¿Cómo que no? Claro que sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? El tema Pues Don't Stop Se llamaba Don't Stop Don't Stop Sí ¿Cómo es de...? Ay, ¿cómo se llamaba El grupo en ese tiempo? El Escuadrón Ay No recuerdo Déjenme buscarlo Ya mismo le digo Cómo sea Es que te me coge No, no, no Ahí estaba Ay, era un grupo No recuerdo Recuerde que son Un chorro de años Claro Chuta Ya se está olvidando Ya se está olvidando Pero ahí vamos Déjenme revisar Converse un ratito Para ponerme el día Bueno Antes que Que recuerde Vale Así que vamos Dale a compartir Porque vamos a estar Regalando Premios para ustedes Y también Vamos a tener Sorpresas Artistas invitados El día de hoy Vamos a tener Artistas invitados Así que Atento a Blog Urbano 593 Y el día de hoy Ya que estoy solito La loba Yo sé que la loba Está viendo Saludos para la lobita Que está con su gatito Ahí durmiendo al lado Ella está durmiendo Al lado Con su gatito Pero saludos Saludos para la loba Te enseñamos Besos para ti No tenía No tenía un perrito La loba Un perrito que se llamaba Loco No, no, no sé Ahí sí no sé No, no me pongas No me pongas Palabras en mi voz Yo no lo he hecho No Bueno Oiga También quiero mandarle Un saludo También Se viene Un nuevo Aficiante A lo bien Se viene Y también Se viene Perfumerías El Boyen Pronto Ya vamos a estar Haciendo las caquetas También vamos a estar Regalando premios Para ustedes Lo que es la perfumería El Boyen El Valdez Vamos a estar regalando Perfumes también aquí En Flow Urbano Claro que sí Me avisa cuando ya pueda Entre los perfumes Para poderme poner una mascarilla Porque yo soy alérgico Usted ahorita me tiene Loco con ese perfume Seguramente es de esa perfumería Que usted lo trajo Y yo como soy un poco sensible La nariz Vea esto Estoy un poquito Aparte de agripado Cuando su perfume Me dejó loco ahorita Pero chévere No y huele bacán Permítame decirle Que está muy bueno Ese perfume que carga usted Súper chévere No súper chévere Saludos para el Boyen También que está En Sinonía Así que vamos Dale a compartir Porque nos venimos Con muchos estrenos Noticias también Le cuento Antes Pero antes Nos vamos a un corte Ya amigo Nos vamos a un pequeño corte Porque también nos venimos Con el artista invitado Del día de hoy Aquí en Flow Urbano 593 Así que vamos Vamos a compartir Dígale un ratito Dígale un ratito Al artista en vivo Porque esto es una Este una Este como se dice En esta emisión De este programa Es una Como se dice La palabra Cuando uno está Vía telemática Esto es una entrevista Vía telemática Claro Dígale al artista En este momento Ya luego el comercial Regresamos con el artista Para que esté pila Así que vamos a darle Compartir Dale a compartir Que nos venimos Con premios Y mucho más Aquí en Flow Urbano En Valdez 593 Ya regresamos Nos vamos a un pequeño corte Inicio de espacio Publicitario Mono Screen te ofrece Estampados para prenda de vestir Por mayor y menor Confeccionadas y por confeccionar Artículos promocionales Como Llaveros Jarros Eferos Gorras Tomatodos Y una alta gama de productos Que se utilizan Para promocionar marcas Y también estamos En promoción De nuestra marca Llamada Skin Warrior Contáctate al 0960 712418 Somos Mono Screen Estampando tus ideas ¿Quieres tener tu programa En streaming Y no sabes que hacer? Pues con nosotros es super fácil Solamente lo puedes hacer Aquí en Valdez 593 Porque contamos con equipo Con la última tecnología Así que ya lo sabes ¿Quieres tener lo mejor En tecnología Para tu programa? Búscanos Somos Valdez 593 593 Final de tu espacio publicitario Ok, estamos de vuelta Señoras y señores En tu programa Flow Flow Urbano Ray MC En la casa Increíble su buzo De Warrior De Mono Screen ¿Sabes? Ya sabes Tienes que Tienes que actualizar Ya tu buzo O camisa O gorra Tienes que estarte Ventiéndote a la moda A la moda de Flow Urbano Con Skin Warrior Miren, miren Hasta ya el señor Valdez Ya tiene su flow también ¿Cómo dijo? Ya usted también Tiene su flow también Sí Ya tengo yo mi camiseta Tengo una camiseta Y tengo un buzo De Warrior Me quedan increíbles Gracias a los amigos De Warrior Por su marca Warrior Y por su empresa De Mono Screen Que está increíble Claro Y también vamos a estar Regalando camisas Y también buzos Y gorritas De Skin Warrior Así que tienen que estar Atentos a la programación De Flow Urbano 593 Aquí en Valdez 593 TV Digital Así que vamos Dale, comparte Déjame tus saludos Comentarios Saludos también Para Carlitos Ahí está el matador Saludos también Para DJ Jimmy Y también Para mi pana El Boyer También saludo Bendiciones Y te cuento Te cuento Valdez Te cuento Por acá Tenemos al artista Invitado En esta tarde En serio Así Desde Cuenca Desde Cuenca Me dice Me dice acá El VTR Me dice Usted se hace loco Como que en serio Ya la tiene Claro Pues ya la tengo Que la veo En interno Yo creo que la veo Y me ríe un chance Porque estamos Que la arreglamos Y la arreglamos No, o sea Me refiero no a ella Estamos arreglando La toma Porque estamos Vía telemática Pero no Ni por Zoom Ni por Meet Estamos específicamente Por una nueva Una nueva forma De transmitir Esta ocasión Lo estamos haciendo Vía Whatsapp Vamos a ver Qué tal nos va Con la conexión Whatsapp Desde Cuenca Porque el Whatsapp No tiene límite Le cuento Usted puede conversar Con ella Todo el programa Claro Oiga Y le cuento Que esto es en vivo Nada Que es pregrabado Nada Estamos en vivo Son las Son las Son las 20 para las 5 de la tarde Y cada 6 en punto Tiene que estar ¿En dónde va a estar? En Radio R98.1 Ahí también va a estar En Operación RMIX Así que ya sabes A partir de las 6 de la tarde 6 de la tarde Estamos en En la 98.1 Oiga Quieren ver ustedes Que están en la transmisión Quieren ver De un cachito Quieren ver Con quién estamos Ya en vivo Con el artista invitado Vea Ahí la regresé ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Alcanzó a verla? No alcanzó a decir ni hola La voy a poner otro ratito Un piquito No perece Hay que quitarle El tiempo de corte El tiempo de corte Para que se vea mejor Ahí ¿Ya? Ahí dijo hola Lo regreso Lo regreso a Ray Ahora sí Preséntala como se ve Claro Tengo el gusto Y el honor Talento ecuatoriano Aquí en Flow Urbano Aquí en Flow Urbano 593 Aquí en TV Valdez 593 Talento Talento ecuatoriano Bienvenido Ashley Verdugo Aquí en Valdez 593 Y Flow Urbano Hola ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ashley ¿Qué tal? Ashley Bienvenida Bienvenida A Flow Urbano TV Aquí por Valdez 593 TV Espero que Que estés súper 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 que bien Y pronto Pronto Yo sé que pronto Ya estás haciendo la gira Y te vamos a tener acá también ¿Serio? La va a traer Sí, por supuesto Claro Claro Oiga Este Bueno Estamos Ya nos hemos conocido En otros medios Ya sé un poquito Del tema El tema Este Cuando usted sacó Anteros Uf Mundial 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 Vamos a hablar sobre ese tema A ver si el productor Me pone de fondito La música De Anteros Hasta Yo conversar aquí Con la artista A ver Este Tengo aquí un tema Increíble Que ya lo escuché en interno Que se llama Vanidad Vanidad Se le gustó Le gustó Sí, está increíble Ya que me pidió el otro Le voy a poner el otro Pero vamos a poner este aquí Ya Sí, sí, sí Es que van Escuche, escuche Escuche Este señor productor El loco Valdez Oiga, no creo Esta niña Canta eso No creo Sí, sí Yo sé que el Ecuador Tiene talento Pero tanto así Ni parece Muchas gracias Oiga, que el video No es ella Es la hermana mayor Belleza, no Qué chévere Sí, cambia un poquito Qué chévere Saber que contamos con Bueno, primero con talento Puro talento Y con una belleza increíble Cabello sambo Blanca Linda, bella Ella es Ashley Verdugo ¿Verdad? Exacto Chéverísimo Qué bueno tenerte aquí en Casa de Valdez 593 Específicamente en el programa Flow Urbano Es un gusto para nosotros Tenerte aquí Ashley Muchísimas gracias Es un honor estar aquí con ustedes Y este Ashley Cuéntenos sobre el tema Anteros Cuéntenos sobre un poquito ¿Cómo fue este tema creado? ¿Dónde fue producido también? Bueno, yo tuve la gran fortuna De poder trabajar con Toño Navarrete Un súper mega artista Un artistazo Sí, o sea Su música es increíble Y con él Él me ayudó con la producción del tema Con la grabación Y fue increíble Con Daniel Lugalde Ellos me ayudaron con la composición del tema Y han estado ahí desde el comienzo Y estoy súper agradecida ¿Y qué tal la experiencia Sobre el momento Que grabaste el tema en el estudio? ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, en realidad Fue la primera vez que grabé en Guayaquil Entonces estaba un poco nerviosa No sabía qué esperar Pero fue una experiencia hermosa Me pareció súper bonito Ahí pedimos comida Estábamos charlando O sea Fue súper hermosa Me parece adivina la experiencia Y también Como ya estamos Escuchando el tema de fondo También ya cuenta con video Oficial Para que ustedes Nuestros oyentes Evidentes También se dirijan a YouTube Y busquen el video oficial Está súper increíble Cuéntanos una anécdota Que te haya pasado Porque eso Estás con tus amigas Ahí en el video ¿Cómo fue la grabación? ¿Fue algo natural Que salió O cómo fue? Bueno En la grabación Obviamente tuve la gran fortuna De poder trabajar Con Garage Filmmakers Y Dani Ron Ellos me ayudaron Con lo que es la grabación Y entonces en el video Y una anécdota sería Bueno Me divertí un montón Estaba con todas mis amigas Pedimos pizza Y nada fue O sea Todo fue improvisado Fue súper divertido ¿Todo eso fue grabado Allá en la sierra? Sí Fue grabado acá Bueno Bueno le recomiendo Le voy a hacer Una súper recomendación ¿Qué le parece? Está bien Cuando usted quiera grabar Algo acá en Guayaquil En la costa Le recomiendo A Killer Music Carlos el Matador Él es el productor De productores Que está hoy por hoy Que hoy en día Está en boga Aquí en el Ecuador entero Más que nada Bueno Y también trabaja Con artistas internacionales ¿Ok? Y le recomiendo A Killer Music ¿Ok? Conéctese Apúntelo por ahí Si no después Le hacemos Ya Ahí voy a anotar Usted quiere un video Así a la altura De lo que grabó En la sierra Bien bacán Bien bonito Killer Music Eso es todo Eso es increíble Ya voy a anotar Para ver si hago algo Próximamente Claro 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 Y este Bueno cuéntanos Bueno la experiencia Que del video oficial De Antero Con tus amigas Divirtiéndote ¿No la tomaste Como un poquito Este Como dices Este Porque hay Artistas Que a veces Le dan guión Partes para hacer Lo que es el video Oficial Pero tú me cuentas Que la pasaste Súper Que chévere Con tus amigas Grabando el video Sí Sí O sea Por ejemplo Hay varias tomas En las que solo Estamos chismeando Así estamos compartiendo Cuentos Y cualquier cosa Naturalita Naturalita Exacto O sea Fue directamente Súper natural Improvisado Me encantó Y el tema El tema Aunque usted no lo crea Señor Valdés El tema está sonando A nivel nacional El tema que estamos Escuchando de fondo Anteros Y también El nuevo Promocional También que ya Ya vamos a hablar De eso Yo el promocional Lo vengo escuchando Le cuento que yo trabajo Por la madrugada Usted lo sabe muy bien Lo vengo escuchando En Radio Tropicalida Lo vengo escuchando En Onda Positiva En Radio Estrella Que son tres radios Que le estoy nombrando Élite aquí en Guayaquil O sea Para que lo sepa Ashley No es que está sonando Por allá en la sierra No somos regionalistas Aquí en Guayaquil Su tema Vanidad Está sonando Increíblemente Wow Estoy súper alegre Súper agradecida Por toda la gente Que lo pide Y los que están escuchando Este Pero En lo que es En el tema Vanidad Hiciste un Un giro de 360 Sí Fue un cambio Súper Me sorprendí Ese cambio Porque cuando Vi el video Y el tema Yo dije Wow Wow ¿Qué cambio? ¿Qué lo sorprendió a usted? Solamente Mire el flow Del tema Anteros Con el video Y la letra Vanidad Y la tonalización Como ella lo entona Yo pensé Que era que La había impresionado El cambio de look O algo así Porque es súper Es una Ashley Y la otra En el otro video Es otra Este Bueno Cambio 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 Este De Si se siente cómoda Como lo está haciendo Pero yo estoy hablando Lo que es En musical No sí Eso sí Me sorprendió Lo musical está increíble Una cosa El primer tema Claro Es vanidad Ya es Son dos cosas Totalmente diferentes Yo lo pido en la mañana Porque sale Bueno en Panamá Escúcheme Para que sepa Ashley también Usted sabe que yo escucho mucho La supercue de Panamá Y también escucho Fabulosa de Panamá Entonces allá Existe un segmento Que se llama El Duopack Y yo le pido Pónganme dos temas De Ashley Verdugo Ya ¿Cuáles son los dos temas? Anteros y Vanidad Y el locutor dice El loco dice Ya te las busco Yo le digo ¿Cómo así? Que no las tienes Te las paso Ya bien bien Pásalas loco Pásalas Porque así hablan en Panamá Y es efectivo O sea Le pedí allá en Panamá Increíble Voy a ver si mañana Las vuelvo a pedir Las grabo Luego se las pasamos Por WhatsApp Cuando las estoy pidiendo En Panamá Para que vea Que estamos buscando La forma De que el artista nacional También suene Por otro lado Ay sí Muchísimas gracias Lo aprecio demasiado Ustedes son lo mejor Lo máximo Claro Y cuéntanos Y cuéntanos También del tema Vanidad ¿Cómo fue Escrita el tema? Cuéntanos sobre un poco Porque El flow es muy diferente Te lo digo porque Me gusta tu tema Y el flow es muy diferente ¿Cómo así Hiciste ese cambio Musical? Sí Bueno Como tú dices Fue un cambio 360 O sea Le di una vuelta entera A mi musicalidad En realidad Para la composición Me ayudó mi papá Me ayudó a componer Un poco de la letra De vanidad Entonces Es como un poeta ¿Tu papi fue el señor Que apareció primero Antes de hacer La conexión contigo? O sea Claro El señor blanco Que apareció Y te digo Que salió aquí En el celular Él es tu papi ¿Cómo se llama Tu papi? ¿Le llamo? No ¿Cómo se llama? Digo Se llama Franklin Verdugo Eso Saludos para mi amigo Franklin Verdugo Que tiene la dicha De tener una hija Talentosísima Y la verdad que Ya esto no hay Ni cómo negarlo Porque una vez que Un artista sale a flor Con el talento Como el que tú tienes Eso es para largo Y vas para arriba Espero que te vaya Muy bien En todos tus proyectos Te lo juro Me ha gustado Los temas Están increíbles Bueno Muchísimas gracias Me gusta Vanidad Este bueno Este como Te estaba comentando El tema también Hace parte también Tu papá Me estabas comentando Sí Él me ayudó Con la composición En realidad Él solo vino A mi cuarto Un día Y tocó la puerta Y dijo Oye Tengo como Un pedazo de letra A ver si quieres Hacer algo con esto Y yo dije Ya Chévere Voy a componer algo O sea Estaba un poco Como que No sabía Qué hacer al comienzo Pero luego Salió una canción Súper hermosa Y estoy demasiado Orgullosa De Vanidad Y qué tal Este si nos presenta El tema Vanidad Aquí en Flow Urbano Y regresamos Con la entrevista Perfecto Cómo están Mi gente hermosa Mi nombre es Ashley Verdugo Y les invito A que todos Tiran mi tema Vanidad Nos vamos Con el video De Vanidad Aquí No Al volver Al volver De los comerciales Al volver Al volver Ok Ok Entonces No cuelgue Ya regresamos Ya regresamos Con el artista Dale compartir Esto es Flow Urbano 593 Ya sabes Siempre apoyando Los nuestros Después el resto Primero los ecuatorianos Y después el resto Así que Ya regresamos Ya regresamos Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Ashley Manda el corte Porfa Manda Manda el corte Mándanos el corte Ya lo hizo Ray Ahora tú Ya volvemos Gente Estén muy atentos Que va a ser Una entrevista Súper chévere Vamos y venimos Con más de Flow Urbano Con el artista Invitada Ashley Verdugo Inicio de espacio Publicitario Mono Screen Mono Screen te ofrece Estampados para prenda de vestir por mayor y menor Confeccionadas y por confeccionar Artículos promocionales Como Llaveros Jarros Eferos Gorras Toma Todos Y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas Y también estamos en promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior Contáctate al 0960-712418 Somos Mono Screen Estampando tus ideas ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes que hacer? Pues con nosotros es súper fácil Solamente lo puedes hacer aquí en Valdés 593 porque contamos con equipo Mono Screen te ofrece Estampados para prenda de vestir por mayor y menor Confeccionadas y por confeccionar Artículos promocionales Como Llaveros Jarros Eferos Gorras Toma Todos Y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas Y también estamos en promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior Contáctate al 0960-712418 Somos Mono Screen Estampando tus ideas ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes que hacer? Pues con nosotros es súper fácil Solamente lo puedes hacer aquí en Valdés 593 porque contamos con equipo con la última tecnología Así que ya lo sabes ¿Quieres tener lo mejor en tecnología para tu programa? Búscanos Somos Valdés 593 Final de tu espacio publicitario Llevas tanto tiempo buscando el amor Amor que encontrarás en tu interior Llevas tantos días en soledad Días perdidos que ya no volverán Has dejado corazones rotos de tu alrededor Perdiendo el tiempo buscando perfección Pagando solo por el mundo Soñando con amor Soñando con amor es que no sea Realidad No quiero seguir en este rumbo Perdiendo el amor por vanidad Llevas un vacío en tu interior Un eco triste que clama por amor Buscando un amor por vanidad Buscando un refugio Buscando un refugio Un rayo de sol Pagando solo por el mundo Pagando solo por el mundo Soñando con amor es que no sea Realidad No quiero seguir en este rumbo Perdiendo el amor por vanidad Perdiendo el amor por vanidad Perdiendo el amor por vanidad No quiero seguir en este rumbo Perdiendo el amor por vanidad Perdiendo el amor por vanidad Hermoso Ok Estamos de vuelta Oye no pude poner ni aplausos No pude poner nada Me quedaba nadado con el video Claro Super super que excelente el tema Ashley Verdugo Para mi es un grato honor tenerte aquí en Valdés 593 Y Flow Urbano Compartiendo aquí con nosotros Y con todos nuestros oyentes que están al tanto Muchísimas gracias por tenerme Super feliz de estar aquí O sea Subibra es de lo mejor Estoy super feliz Y cuéntame Estábamos viendo el video Estábamos conversando por acá por interno Con el loco Valdés ¿Dónde fue grabado este video? Bueno Fue grabado en Santa Isabel Vía Machala Pero no tan cerca Por donde están las eólicas Ahí O sea Donde hay mucho viento Es muy hermoso Oye Puedes creer que yo pensé que estaba por allá Por ¿Por dónde te digo? Déjame ver Un lugar que yo una vez estuve Bueno Fue parte de Nueva York Pero increíble Ese paisaje Excelente paisaje Belleza Estuvo super hermoso Y la casetita esta Donde estaba sentada tocando la guitarra Es como esas películas de terror Que está solita Y yo Aquí ahora aparece el carro Que la viene y la racta O algo Estaba increíble Sí En realidad O sea Nosotros fuimos ahí Y no sabíamos Que iba a haber una pequeña casa Y en realidad Solo la vimos Y dijimos Wow Eso queda super bien Con el video Y quedó Y quedó bien Le cuento Y le quedó super que super que bien Ese esquema Una casita así Y todas esas montañas Sí Increíble Así que bacán Ashley Una pregunta El tema en sí No es reggae No es reggaetón Es un tipo de música Más Un estilo ¿Cómo te digo? Más estilo pop Pop Sí Es más o menos Pop balada por ahí Balada pop Increíble Muy bonito el tema Te lo juro La canción me gusta mucho Nada que ver con el tema Ánteros que anteriormente Escuchamos O que ya hemos escuchado Y súper bueno Me gusta Te lo juro Te felicito Y si ya sabes Si quieres aquí en Ecuador En Guayaquil Hacer un buen video Ya sabes a quién llamar Killer Music Ahí está Carlitos El Matador Y él Le puede hacer un video A la altura De lo que usted se merece Exacto Ya está anotado Ya voy a ver Para el siguiente tema Pásamele la factura A Carlos El Matador O la cuña Oiga Un saludo para el abogado Luis Elco Consuegra Si sabe quién es él No, no, no DJ Plucky Pues no sabe El único rasta de Ecuador El que canta Como debe de ser El que trae El flow en la sangre Luis Elco Consuegra El abogado Luis Elco Consuegra DJ Plucky Saludos que nos está viendo En este momento En tu programa Flow Urbano Luis Elco Consuegra Los artistas ecuatorianos Están tomando Buen impulso Y buenos Buenos Este Temas que ya La gente de afuera Está Interesándose Con el artista ecuatoriano Le cuento Lo que pasa es que hay Bastante seriedad Últimamente A la hora de trabajar Es lo que veo yo Le soy sincero Veo bastante seriedad Yo la veo Ashley Muy comprometida Con todo lo que Está haciendo Veo que está haciendo Un trabajo súper bien hecho O sea no es un vidito Que llamó a un man acá Que grábame aquí Grábame allá Lo hizo muy bien Está muy chévere Y la felicito por eso Y claro Y súper Y también este Súper que bacán La voz Bien melódica Súper que bacán Súper chévere Muchísimas gracias Lo aprecio demasiado Y sí creo que Ashley Tiene una particularidad Yo tengo allá Usted está en Cuenca ¿Verdad? Ya yo ahí en Cuenca Tengo una amiga Ella es artista también Ella se llama Mayra Mayra Sí me suena Baila Baila Con Mayra ¿Se acuerda? Es una tecnocumbiera Sí, sí me suena Sí creo que la he escuchado Ya si usted pone en Google Baila Baila Con Mayra Y le va a aparecer Uno de los videos Que yo le hice a ella Cuando vino a Guayaquil Porque yo también Hago producción de video Ya pero bueno En sí no era ese el asunto No quiero hacerme propaganda Porque para hacer video Está Killer Music Yo hago más Otro tipo de trabajo Últimamente Bueno pero escúcheme El asunto es el siguiente Hay una cosa Que yo tomo en cuenta Mucho Aquí estamos hablando Se le nota su acento Cuencano Sí que por aquí Que en ese cuantito Que ya ¿Verdad? Pero cuando canta Cuando canta No le sale Ese acento Ese flow De cuenca Ese cantadito Que tienen los cuencanos No le sale Le pregunté a Mayra Y me dice La verdad es que no sé Ni por qué Dice En persona yo hablo así Y a la hora de cantar Yo canto de otra manera Ahora le pregunto a usted Que también es cuencana ¿Por qué cuando canta No le sale Ese acento? Bueno Para serte sincera Yo cuando hablo O me escucho hablar en videos Yo no me escucho El acento de cuencana No me doy cuenta O sea Según yo Yo no tengo la R Que muchos tienen No es que no es la R No es muy asentada la R Es más Ajá El flow es más cantadito ¿Verdad? Es algo así como que yo no No me escucho Cuando yo hablo Pero sí se escucha ¿Ya? No es diferente Que como hablamos los guayacos Los monos hablamos diferente ¿Entendrán? Sí En cambio a ustedes Cuando están cantando No se les siente el acento No creo Creo que tiene que ver un poco O sea No estamos Bueno A mí me sale natural No cantar con acento Creo que ese es el caso De muchos artistas Creo que fuese más difícil Cantar con un acento cuencano Me imagino Así ha de ser A la hora de cantar No va Como A ver Trate de hacerlo Un pedacito de su coro Pero con el acento A ver A ver cómo le va Acapella Acapella El tema El tema vanidad 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 El promocional A ver si puedo replicar El acento Y ahora Es que no me sale sin O sea Normal Es que creo que capaz Yo nací en Estados Unidos Entonces He tenido Yo crecí con el acento colombiano Capaz cuando canto Se le pega Se le pega Un poquito El acento Se le pega El acento Pero cómo va el coro Cómo va el coro De Vanidad Pagando solo Por el mundo Soñando con amores Que no se harán Realidad Para que vean Para que vean Nada que por ahí Me van a estar diciendo No que le ponen A Tom Duncan Nada señores No que fue una Voz natural Voz natural Voz natural Me voy a quedar Con lo que usted me ha dicho Le he preguntado a Mayra Allá de la sierra También de Cuenca Y usted también es de Cuenca Y me quedo con el tema De que no me dicen Por qué no cantan Con el acento Me voy a quedar con eso Pues Ray No podemos hacer nada Este Ashley ¿Verdad? Yo también me lo cuestiono Es cosa de la dicción La dicción a la hora de cantar Es cantar No es por cuestiones De cómo uno habla normalmente Exacto Uno ya le pone Mucho más esfuerzo Al canto Que al hablar Hace mucho tiempo Porque por ejemplo Ray hace Este ¿Cómo se llama El personaje suyo? Este reggaetonero también Ah ya Héctor el fan Pero cuando él habla Como Héctor el fan ¿Usted sí sabe cuál es Héctor el fan No Diga que sí en corto Para no quedar mal Sí, sí Sí sabe ya Escuche Hable como Héctor el fan Para que ella más o menos De aquí a mañana Escriba Héctor el fan En internet Y ya lo vea usted Lo va a ver es a él A ver Hable como Héctor el fan Es que Es que dice que no sabe Póngase el chic Póngase el chic De Héctor el fan Ya me pongo El chic de Héctor el fan Te saluda Héctor el fan El doble oficial Ronqué lo que ronqué La historia no cambia Ah ya vio Ahí está Pero yo aprendí algo Tiene que Tiene que Tiene que Escuchar al artista Tiene que conocer al artista Para que Ya voy a escuchar Escúchame Como a mí me gusta Escuchar mucho La música panameña Una vez Escuché un podcast Del Chombo No sé si usted Conocerá o habrá Escuchado del Chombo Bueno es una biblioteca Musical el Chombo Algún rato escríbalo También el Chombo Yo sé que no se va a Acordar de tantas cosas Que estamos hablando Pero puede repetir el programa Porque queda colgado En la página de Valdez 593 Y en Flow Urbano también Entonces el Chombo Decía también Que él cuando va a la calle Y todo habla normal Pero a la hora de ponerse El chip de locutor Él ya pone su voz De locutor Yo hice todo lo contrario Ahora en los programas Pongo mi voz normal Pero bien antes Mi Flow era de locutor Hacía diferente la voz Ya he cambiado por lo mismo Porque a veces La garganta también Se esfuerza demasiado Bien antes decía Por ejemplo así Señoras y señores Bienvenidos a tu programa Flow Urbano Y la voz salía diferente Era otra cosa Entonces yo dije No ya no voy a esforzar la voz Voy a poner mi voz normalita Y este soy yo ¿Ya? Ok Vamos a decir Oiga Bueno Como tenemos acá A Ashley Y también la vamos a tener Proto acá Cuando nos visite Acá Guayaquil Vamos a tener aquí En Flow En Flow Urbano Este Ashley Las redes sociales Para que también Los que están conectados En Flow Urbano Estén pendientes En los proyectos Que se vienen Y también Con los dos temas Que tienes ya sonando A nivel nacional Claro Por supuesto Bueno A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Ashley Verdugo En Instagram Facebook TikTok Mi música Está toda disponible Como Ashley Verdugo Ahí van a encontrar Mis temas más recientes Anteros Y Vanidad Ahí está Señores y señores Ashley Verdugo Oye Este Oye Valdés Le vamos a Le vamos a A hacer Este Vamos a hacer Esta Esta dinámica Como Mono Screen Vamos a regalar premios acá La persona Que se sepa Lo vamos a hacer Para el día de mañana ¿Ok? Un pedazo Del tema Vanidad Que la cante Y lo vamos a sacar Con llamadas en vivo Le regalamos Un buzo O camisa De Skin Warrior Ya le voy a decir A mi esposa Porque ella también Le gusta Vanidad Para que también Tenga un buzo De Skin Warrior Y pueda decir Ay chévere Salimos a pasear Con la camisa De Skin Warrior Gracias a Ashley Verdugo Porque nos cantamos El tema Vanidad Muchísimas gracias Estoy súper feliz Y honrado De estar aquí Con ustedes Esta entrevista Ha sido súper divertida O sea Con ustedes Es lo mejor Muchísimas gracias Claro Es que Nosotros las entrevistas Ya no estamos Como en las entrevistas De antes Que Dónde Cuando Y Dónde vas a estar Espontánea Más divertida ¿En qué pensaste Cuando hiciste Esa canción ¿Qué te inspiró? Que ya Lo mismo A mí me interesa saber Es por qué Es que el acento No lo hacen Cuando están cantando A mí me interesa saber Qué tal está El clima de Cuenca Y qué tal Te fue ayer Con el apagón Ashley Sinceramente En mi zona No hubo un apagón Si escuchaste Ve Guayaca Sinceramente En mi zona Esa es Guayaca Ya se le está pegando Es que ya Ya viene La gira de medio Para Guayaquil Y ya tiene que Estar en el flow Guayaco Que no te sorprenda Nadie en la calle Mijita Le cargo las maletas Tranquilo Tranquilo Que yo las llevo Solita De una Así nada más Es que Usted como es educada Usted va a venir a Guayaquil No Deje nomás No se preocupe Tiene que decirle De una No tranquila Que yo cargo mi maleta Con cara de enojada Si usted sabe levantar Una ceja Levante una ceja Y ponga cara de enojada En Guayaquil Usted llega al terminal Terrestre O si viene por el aeropuerto De entrada Levante una ceja Y ponga cara de bravo Y mire a todo el mundo Con mala cara Y verá que nadie Se le acerca Eso es todo Aquí en Guayaquil Así es fácil Oye este bueno Este Valdez Si nos repite Ashley de las redes sociales Para que esté pendiente Y también ya Puedan solicitar El tema también Este ya En breve Vamos a estar en Radio R 98.1 Para que también Puedan solicitar el tema Vanidad Y también aquí En Flow Urbano El video Así que Ashley nos repite En las redes sociales Por favor Ha sido un gustazo Y aquí nosotros Te vamos a dar La patadita de la buena suerte Y que el tema Siga Sonando a nivel nacional Muchísimas gracias Súper feliz de estar aquí Sinceramente La mejor entrevista Que tenía en mi tiempo Y estoy súper feliz Con ustedes Y por el apoyo Que me han brindado A mi música Y nada más Oiga si podemos Ryan su programa Le pregunto Porque el programa es suyo ¿Podemos ver el video El otro video? Claro, claro Ok, vamos a ver el video Volvemos con los comerciales Y despedimos a Ashley Ok, ok Vamos con el video No sé qué fue lo que me pasó Mis mariposas alrededor Quizá tu forma de ser tus ojos Colonial Tan inocente Que acelera mi latido Más que una simple emoción Que yo no puedo explicar Y por eso me siento mal Dando vueltas en mi habitación Ya no tengo más rencor Antero, tú a la razón Quizá entero Siempre tú a la razón Quizá entero Siempre tú a la razón Yo sé que esto no es un error Mi coro no tiene control Se emociona Si te va llegando Sonriendo desde lejos No me quiero engañar Yo no voy a negar lo que siento Eres algo especial Tú me haces volar Yo te quiero Y es por ti Sí, 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 que me siento así Sí, sí, no me puede fallar Porque yo muero Y es por ti Sí, que me siento así Sí, sí, no me puede fallar Porque yo muero Fui más que una simple emoción Que yo no puedo explicar Y por eso me siento mal Cuando vueltas en mi habitación Cuando vueltas en mi habitación Ya no tengo más rencor Te veo y se borra Te veo y se borra la duda Te veo y se borra la duda A sola me ataca la duda Te veo Fui más que una simple emoción Que yo no puedo explicar Y por eso me siento mal Y es por ti Cuando vueltas en mi habitación Ya no tengo más rencor ¡Suscríbete! 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 Inicio de Espacio Publicitario Mono Screen te ofrece Estampados para prenda de vestir por mayor y menor Confeccionadas y por confeccionar Artículos promocionales como Llaveros, jarros, eferos, gorras, tomatodos Y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas Y también estamos en promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior Contáctate al 0960-712418 Somos Mono Screen, estampando tus ideas ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes qué hacer? Pues con nosotros es súper fácil Solamente lo puedes hacer aquí en Valdés 593 Porque contamos con equipo con la última tecnología Así que ya lo sabes ¿Quieres tener lo mejor en tecnología para tu programa? Búscanos Somos Valdés 593 Final de tu Espacio Publicitario Final de tu Espacio Publicitario En gorras, envasos, llaveros Mono Screen te da la solución Así que Mono Screen te da la solución Para que puedas estampar todas tus ideas Si quieres estampar una foto O un recuerdo de un familiar Mono Screen te ofrece esta gran variedad Tanto envasos, llaveros, gorras, camisas Y mucho más Y también en tomatudos Dígame, dígame Disculpe que lo interrumpa Que yo soy así cargoso Pero sería buenísimo Que Ashley le diga a Mono Screen Que le haga unas tazas Miren, escuche bien Ashley Tómensela como recomendación Mono Screen, ¿sabes qué? Hazme unos vasos, ñaño Tienes que hablarle así toda guayaca Hazme unas tazas Hazme unas tazas que tengan el Cómo es parte del video ¿Verdad? Parte del video Para llevarlo a Guayaquil Cuando vienes a Guayaquil Ya las recoges aquí Para que no cargues ese peso Y las regalas en todas las radios ¿Sabes que aquí les da una taza? Pero que en la taza también diga Pues Mono Screen Cosa que la gente Me va metiendo en la cabeza La marca Mono Screen Que somos dueños de la marca Warrior Ese buzo que carga Ray Es la marca oficial de Mono Screen Entonces imagínense Ya de aquí Ya le vamos Cuando venga acá a Guayaquil Le vamos a enviar Un buzo de Skin Warrior Para que se lo ponga Ay sí Qué hermoso Está súper O si no Hablo por interno Le enviamos uno Hacia Cuenca Para que Lo asile el flow Y el flow urbano Con Skin Warrior Concierto vago por ahí Claro Obvio Ya promocionando Muchísimas gracias Está diciendo que lo va a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer No, usted no, ella No, yo lo voy a hacer Enviarle Enviarle el buzo Ya cuando lo envíes Por favor tomate fotos En el escenario Y nos etiquetas Hashtag Valdez 593 Hashtag club urbano Hashtag Ryan Sí, ok Obvio Sí, de ley Así que estás diciendo Que lo vas a hacer Sí Porque si no Así como está sonando Así también la puedo mutear Confirmado Mi palabra es ley Bueno, este Como te comentaba Ashley Te vamos a hacer Hace obsequio De parte de Skin Warrior Te vamos a Que te llegue El buzo Ya voy a hablar Internamente Con nuestros oficiantes Para que facilles el flow Como nosotros Así, el flow urbano Muchísimas gracias Está hermosa la chompa Este, bueno Repítenos las redes sociales Rapidito Claro A mí me pueden seguir En como Ashley Verdugo En todas las redes sociales TikTok Facebook Instagram En Spotify Pueden encontrar mis temas Vanidad Anteros Y escucharlas Están ahí como Ashley Verdugo Y el nombre de cada tema Así que Ashley Como este Te repito Para mí es un gustazo Este, tenerte aquí En flow urbano Aquí nosotros Apoyamos el talento ecuatoriano Siempre el talento ecuatoriano Y también Siempre le damos La oportunidad A todo el talento ecuatoriano Y también Aquí lo tengo ya El señor El de la voz El de la voz Hola Ya por fin le puedo poner Una cara a la voz Ahí está El de la voz El de la voz El de la voz Ashley Un gusto Hola Un gusto conocerte Sinceramente Estamos contentos De tenerte aquí En el canal ¿En serio? Sí, ya quiero estar Quiero estar allá Con ustedes en persona Que sea serio Porque aquí tenemos La escenografía Tenemos todo el equipo Para que tú Enten en nuestro canal ¿Ok? Sí, sí Sí quisiera estar ahí Así nosotros somos el loco Así nosotros somos el loco No estamos No estamos Con un direct Con un guión No, aquí lo que salga Eso es que a la gente Le guste el programa Y se invierte con nosotros Este Un gusto Ashley Un gustazo Gracias por estar Hasta aquí Flow Urbano Y también Este ya En interno Voy a hablar Para hacerte llegar también De parte de Skin Warrior El gusto Muchísimas gracias Por tenerme Ha sido un honor Este tiempo con ustedes He gozado Este tiempo con ustedes Ha sido súper divertido Y les quiero agradecer Un montón Por el apoyo Que han brindado Con mi música Y con Mis canciones Y todo eso Estoy súper agradecida Muchísimas gracias Por tenerme aquí Muchísimas gracias Ashley Verdugo Que Dios te bendiga Y sigas Sacando buenos éxitos Y como siempre Aquí en Valdezico 93 Flow Urbano Estaremos apoyándote Muchísimas gracias Muchos abrazos Chao Y espero que de verdad Cumpla Verá que Dios Dijo que nos iba a mandar El capture De la De la vaina Oye Nos estamos desviando Un día más Increíble Muy contenta De haberla tenido Ashley Nos vamos con un tenista Que ya usted también conoce Y seguro que la está La están disfrutando También por allá en la sierra No es que le esté haciendo Promo yo a A Karol G Sino que esa música Me gusta muchísimo Oiga lo que pasa Es que usted ya está Ya está loco Con ese tema Usted Usted también Totalmente Usted me abre Me abre con ese tema Karol G Solamente Karol G Karol G Ya basta de Karol G Basta de Karol G Vamos a despedirnos Con el tema de Astia Exacto Vamos Vamos a empezar Bueno Bueno Compito Compito Sería hasta el día de mañana A partir De las 4 4 de la tarde Aquí En Valdés 593 Señor Valdés Bueno Vecinos Estamos despidiendo Señoras y señores Hasta el día de mañana Con los estrenos musicales No sé si vendrá La Loba Pero a falta de la Loba El día de hoy Hemos tenido Una artista invitada Increíble Hemos tenido A Ashley Verdugo Con unos temas Súper bacanes Vamos a seguirlos compartiendo Vamos a seguirlos sonando De aquí nos vamos Para Radio R Y allá Arrancaremos el programa Así mismo Con el tema de Ashley Se despide de ustedes El señor de la voz Dice Todo el mundo Dice lo mismo Ashley Chao Un gusto haberte visto El día de hoy Chao Un gustazo Ryan C Un gusto haberlo visto Chao 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 Nos vemos el día de mañana A las 4 de la tarde Aquí Por Valdez 593 Flow Urbano Ya tú sabes Ponte Flow Es King Warrior La marca que pesa Ponte pilas Se les quiere gratis Pásenla bonito Chao Chao Que me siento así No me puedes fallar Porque yo muero Esto fue Flow Urbano 593 Aquí por 593 TV Online Con Ryan C Y Yossi La Loba Yossi La Loba Yossi La Loba Yossi La Loba Yossi La Loba